Tierra caliente querida De Michoacán a Guerrero Mi corazón no te olvida Donde quiera te recuerdo A Semía y a Altamirano Por la Pejuana y más poderlo Sin Andarón y Guayameo Paso de arena y placeres En Perias y Jalipeo Tienen hermosas hoteles En Canta Teresa me quedó Hoy dejo mis querés Hermosa tierra caliente Que abarca los desestados Ay, como quiere la mi gente Y se los digo cantando Viva mi tierra caliente Orgullo del calentano Orgullo del calentano ¡Vámonos! Música Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Y arriba los cochos del estado de guerrero compa ¡Eso! Soy puro tierra caliente Y aunque les parezca más Son de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Son puro tierra caliente Y aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Oyuca de catalana Oyuca de catalana Ay, 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 ay Y que suele ser tromón Fernando Borja Música Con mi pistola cachete voy caminando hasta llegar Ya llegaré Chilpancingo que es la mera capital Con mi pistola cachete voy caminando hasta llegar Ya llegaré Chilpancingo que es la mera capital Siempre traigo en el alma a ese bonito lugar Y viva tierra caliente, toyuca de catalán Y viva tierra caliente, toyuca de catalán Gracias.